Llevarse bien con alguien Rafael se lleva bien con sus colegas en la oficina Es decir, que Rafael tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo Lo contrario de llevarse bien sería llevarse mal con alguien Romper o cortar con alguien Laura y Rafael han roto después de casi ocho meses juntos Es decir, que Laura y Rafael lo han dejado Podríamos decir que Laura quizás ha dejado a Rafael O tal vez Rafael ha sido quien haya dejado a Laura Salir con alguien Eva está saliendo con un chico nuevo de la oficina Si es una relación un poco más formal También podríamos decir que Eva se ha echado novio O que este chico se ha echado novio Flirtear con alguien A Paula le encanta flirtear con Samuel Creo que le gusta Es decir, cuando estamos flirteando Estamos ligando con alguien Puede ser en la discoteca Puede ser en la oficina O en cualquier lugar Estar pillado por alguien Es muy evidente que Ana está muy pillada por su jefe Pero no le hace caso Es decir, que Ana está colada por su jefe Pero este no muestra interés No parece interesado Pasar de alguien Enrique está enamorado de Catalina Pero ella pasa de él totalmente Es decir, que Catalina no le hace caso Como hemos visto antes Catalina le ignora Engañar a alguien Marcos está muy arrepentido Porque engañó a su novia con su mejor amiga También tenemos una expresión más coloquial Que es poner los cuernos Los cuernos son lo que tienen los animales Algunos animales en la cabeza Y quiere decir engañar a una persona Pedir salir a alguien Raquel quiere pedirle salir a su amigo Pero no se atreve Raquel quiere pedirle una cita O quiere pedirle salir Tener una aventura Juan Carlos tiene una aventura con su jefa Y toda la oficina lo sabe Juan Carlos tiene un lío Tiene una aventura Tiene un lío Tiene un nacer Con su jefa Sentar la cabeza Juan Carlos quiere sentar la cabeza Casarse con Irene Y formar una familia Sentar la cabeza Quiere decir todo esto Sentar la cabeza de una vez Conseguir un buen trabajo Formar una familia Casarse Todo esto Darse un tiempo Se han dado un tiempo Para ver si realmente están enamorados o no Es decir Que se han dado un descanso Se han dado un tiempo Se han dado un descanso Se han tomado un descanso Mejor dicho Para ver si realmente se quieren o no Deshacerse de Finalmente Carlos terminó la relación Y ahora tiene que deshacerse De muchas cosas Para empezar de cero Es decir Carlos tiene que tirar muchas cosas Deshacerse De todas las cosas Que le recuerdan A su exnovio Que le recuerda un descanso 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 Que le recuerda un descanso